Música 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 Que se me dé la manada El dolor se mete en la venta Las flores sin ni animadas Es que me dicen bienvenidas Soy un puerto a mi papá Y no me importa estar sin ti, que me llevan a las tierras cuando vengo otra de nuevo Y no me digan pobre de esa policía con ti Y no le es que tu voz, tengo no le es que tu voz, tengo no le es que tu voz, vení Y no me digan pobre de esa locura, no me digan pobre de esa locura Gracias por ver el video.